Hemos acabado la reunión interterritorial que hemos mantenido con el Ministerio de Transporte, Vivienda y Obras Públicas en la idea de coordinar, de analizar las medidas que se han ido adoptando esta última semana precisamente de restricciones en el tráfico aéreo y marítimo en Canarias Península y también en el interinsular en nuestro archipiélago. Le hemos comunicado al ministro que estamos estudiando desde Canarias hacer una nueva propuesta para restringir aún más el tráfico aéreo entre Canarias y la península y también el tráfico aéreo interinsular en nuestra propia comunidad. A la hora de establecer y de hacerlo acorde a la oferta que se está teniendo de las plazas aéreas al mismo tiempo con la demanda y contribuir también en un esfuerzo más a luchar y a combatir el virus en nuestra comunidad. También hemos planteado que dentro de las medidas económicas que ha adoptado el Gobierno, dentro del sector de transporte, sería conveniente que aclarara especialmente las medidas que van destinadas al sector quizás más frágil que es el sector del taxi en nuestra comunidad, que afecta a más de 6.500 familias y que sería bueno que el Gobierno estudiara en los próximos días tener medidas muy concretas al sector del taxi en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Le hemos dicho que es fundamental que se sigan manteniendo las constantes vitales de la sociedad canaria en el sentido económico. Hay dos sectores fundamentales como es el transporte y la construcción que están siendo lo que están manteniendo una mínima actividad económica. Le hemos planteado al Gobierno y al Ministerio en este caso que sea consciente que estos dos sectores económicos, no solamente ahora en la situación que están viviendo, que lógicamente vive una situación complicada en términos económicos y desarrollo de actividad, sea consciente de que se adopten medidas ahora en este proceso de alarma, de la situación del estado de alarma, pero también fundamentalmente a partir de la reconstrucción de la economía española y de la economía canaria. Tenemos más del 50% del PIB canario paralizado, como saben ustedes, el sector del turismo como el sector de servicios. Y sectores como la construcción o el transporte y también el industrial son sectores que están manteniendo esas constantes vitales desde el punto de vista económico en nuestra comunidad. Y a eso le hemos pedido al Gobierno de España y concretamente al Ministerio de este Fomento de Vivienda y Obras Públicas que sea consciente a la hora de plantear medidas de futuro a estos sectores que están manteniendo viva la actividad económica de nuestra comunidad.